Así es como amanece Ciudad Juárez y El Paso Teja, así es como nos encontramos en este momento. Una imagen completamente en vivo desde el Cerro del Indio, pero usted es Juarito Señor y esto es El Paso Teja. Saludos. ¿Y a poco nos se antoja una bebida calientita con este clima tan loco que tenemos en Ciudad Juárez? ¿Qué mejor que algo rico y sabroso de ahí de Starbucks o cursar las misiones como podría ser un cafecito como el tuyo, el que te prepararon el día de hoy o podría ser también un tecito como el mío de ahí de Starbucks. ¿Este tecito? ¿Qué rico? ¿Este verde? Tecito, tecito, tecito verde. Sí, tecito verde de ahí de Starbucks, cursar las misiones. Salud. Salud. Rico. Qué rico. Oye, mira, hay una, hay una, fíjense, hay una niña que recita el credo precisamente del estudiante y cautiva a las redes sociales. Mire. Vamos a ver. ¿Qué? I will. I will. Develop myself. Develop myself. In a positive manner. In a positive manner. Unavoid. Unavoid. Anything. Anything. That may reduce. My may do. My mental growth. My mental growth. All my physical health. All my physical health. Ready, stars, go. Ready, stars, go. I will. I will. Develop. Develop. Self-discipline. Self-discipline. Ben. In order. In order. To help. To help. Bring out the best. Bring out the best. In myself. In my door. Mira, ahí está. Qué bonita. Con tan solo tres años de edad de esta niña. Qué bonita. Qué bonitas imágenes. Y ahora vamos a ver que estos compinches, como se les puede llamar, a Seth Rogen y a James Franco, ahora adivina qué hicieron. ¿Qué hicieron? Parodia en portada de los Rolling Stones. Así como lo podemos ver en estos momentos, qué guapo, qué bonito se ven, míralos. Mira, me win. En otra de sus parodias, ahora estos chicos recrearon la icónica portada de la revista con John Lennon en posición fetal junto a Yoko Ono, que fuera tomada por la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz apenas unas horas antes del asesinato de Lex Pirol, el 8 de diciembre del año de 1980. En la imagen, Rogen hace el papel de Lennon y Franco de Ono, pero el primero, a diferencia de la imagen original, no está totalmente desnudo y solo lo cubre en unos calzoncillos blancos. Además, circula otra versión de la imagen, pero manipulada digitalmente al más puro estilo body art, donde el cuerpo simidesnudo de Rogen, decorado, bueno, aparece decorado con tatuajes. Ahí estamos viendo las dos versiones. Oye, no sé ustedes, pero yo le hallo más parecido a Rubén y a José Lem juntos. Muy bien, qué bonito es el amor. Bueno, fíjese, por otro lado lanzan orden, fíjese, de aprehensión en Kentucky contra Elsa de Frozen. ¿Cómo crees? Así es, y es que la sospechosa es una mujer rubia que fue vista por última vez vistiendo un vestido azul largo y se sabe que no para de cantar la canción de Lérico. Málgame eso. Como, bueno, como se puede ver por el clima, es muy peligrosa. No intente detenerla por sí solo, así dice la alerta publicada por un departamento de policía de Kentucky, que sin duda no tiene el sentido del humor congelado a pesar de los menos 4 grados Fahrenheit o menos 20 grados centígrados que padecen en ese estado. ¿Cómo ves? Pues, ¿qué te parece? ¿Quién pensaría, no? ¿Quién diría? Como dicen. Oye, y ahora ya ves que, bueno, este actor nominado por la película Bury Man, Michael Kidson, bueno, pues es captado tras guardar su discurso, pues por perder el Oscar. Mira. A ver. Ahí están las imágenes. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí se ve claramente dónde. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Que se guardó ahí. Mira, ahí se ve. ¿Dónde, dónde, dónde? A ver. Es que ya pasó, pero ahorita, ahorita, mira. Ah, se lo guardó. Se lo guardó. Ah. Y ahí va otra toma. ¿Ahí viene otra toma? Sí. A ver. Acá se ve. Mira dónde se lo está guardando. Ah, sí, sí. Pero es que todos tienen que tener un discurso preparado, perdón. O sea, pues nomás él ya lo tenía en la mano. Por si me atuda. Sí, para no batallar en sacarlo. Sí, pues él pensó que ya lo tenía más seguro, pero bueno. No vaya a ser que se le atore como la capa de Madonna. Pues sí. Vámonos a una pausa, regresamos. No se vayan.